Seguramente, hola, seguramente te ha pasado que no puedes hablar español o no tienes la ocasión de hablar español. Por eso hemos pensado en esto. Muchos estudiantes nos han escrito a Hannah y a mí para realizar un grupo o un club de conversación, ¿verdad? Sí. Así que estamos pensando en realizar un club de conversación en español, en español real. Nosotros dos vamos a participar y con otros estudiantes de todos los niveles vamos a hablar mucho español. ¿Qué te parece? Sí. Sería una buena oportunidad porque muchas personas no tienen con quien practicar el español y así hablando es la mejor manera de mejorar tu español, de mejorar tu confianza, de aprender a usar estas frases, el vocabulario, todo esto. Entonces, este club sería una oportunidad para practicar y nosotros dos guiaríamos la conversación. Tendremos temas, preguntas y entonces solamente los participantes tienen que presentarse en la videoconferencia para poder practicar. No tienen que preparar nada. Así es. Así que tenemos dos preguntas para ustedes. La primera es si te gustaría participar de este club de conversación en español. Y la segunda, ¿con qué frecuencia? Es decir, ¿te gustaría una vez al mes o más de una vez al mes? Así que responde debajo, ¿verdad? Sí. Este es muy importante ya que no solamente la gramática es importante. La gramática es importante, pero no es lo más importante. Y nuestro objetivo es ayudarte a hablar, a expresarte. Entre Hanna y yo, entre los dos tenemos más de 14 años de experiencia y dominamos otras lenguas. Como puedes darte cuenta, Hanna no es una hispanohablante nativa. Y bueno, yo también aprendí a hablar muchos idiomas. Así que pensando en todo esto, queremos darles todo este valor, sí, todo este conocimiento en un club de conversación en español. Sí. Para practicar, para conversar y también para conocer a otros hispanohablantes, otros estudiantes que están aprendiendo de todos los niveles. No importa si eres principiante, intermedio. No importa, que es una oportunidad para conocernos, para practicar y así mejoramos nuestro uso del español. Sí, nuestro nivel de español con frases, con refranes, vocabularios, frases hechas, expresiones idiomáticas. Cosas culturales, referencias a películas, programas, historia, todo. Hay de todo en la conversación. De todo. Así que esperamos tu participación. Lo único que pedimos es que al menos hayan tres estudiantes, ¿verdad? Sí. Y nos gustaría lanzar este programa este mes. Entonces ya pronto tendrán noticias, pero nos gustaría saber si les interesa y con qué frecuencia. Sí, así que déjenos saber debajo si te interesa y con qué frecuencia. Una vez al mes o más veces al mes. Responde debajo y según tu respuesta vamos a planificar todo esto para este mes o para el próximo mes. Cuídense y saludos, Eñe. ¡Chau! ¡Chau!